Vamos, Lucas al punto de ganar el team Oblando bajo malos Ahí va Lucas Pita el árbitro, la falta de gol Gol de Lucas que se llama el escudo, vamos Gol de rival Gensi Marseño, Gensi Marseño Ahí va Gane, no se parereía la tre Gol de rival, que tranquillidad vale más Se va a trantar Ramos ¡Garán! 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 ¡Vámonos! ¡Uno, uno, uno! ¡Garán! ¡Vámonos! 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 ¡Te levanto! ¡Vámonos! ¡Viva Cristiano! Si marca Cristiano, el Real Madrid será campeón de la Champions. ¡Viva Cristiano! ¡Vamos 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 Cristiano! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!